Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cine Edición. ¡Comenzamos! Bueno, para mí es un gusto saludarlos. Hoy me decidí por cambiar un poquito aquí el set. Y pues bueno, nada, espero que estén muy bien. Comentarles que vamos a estar hablando mucho de videojuegos, pero... Vamos a entrar con videojuegos retro. No hemos hablado de eso en el canal y me parece que es la oportunidad perfecta. En este episodio pues tal vez no voy a profundizar mucho, más bien les voy a estar contando las novedades que vamos a estar hablando en próximos videos. Y con eso pues para que ustedes también tengan como una idea de qué vamos a estar viendo. Me emociona muchísimo poder hablar de videojuegos retro. Digamos que es uno de los temas que más me gustan, más me apasionan. Y pues siento que es algo a lo que quiero darle mucho énfasis también aquí. Hay novedades también. Hay novedades como que vamos a estar hablando en otros episodios. Como estos audífonos que tengo por aquí. Que son los GTX, que son de la misma línea del micrófono. Y que pues también van a ser novedad. No vamos a estar hablando en este capítulo de ellos, pero sí los van a estar viendo en un capítulo en donde voy a estar hablando únicamente de ellos. Grandes audífonos para jugar. Muy cómodos, muy suaves. No se pierdan ese video porque vamos a estar hablando de eso allí. Pero bueno, entrémonos un poquito. Vamos a estar viendo dentro de las novedades. Quiero que veamos todo lo que tiene que ver con juegos retro. No solamente los juegos conocidos como lo son Super Mario Bros. Dog Hunt. Tal vez Exit Bike. Tank. Vamos a estar viendo muchísimos, muchísimos juegos. Por eso les digo que me emociona muchísimo. Porque digamos que quiero abarcar toda una serie directamente. En donde vamos a estar hablando desde los primeros juegos que tuvimos por allá en los tiempos de Atari 2600. Juegos un poco ya retro, más recientes se podría decir. Juegos de los 80, un poco ya más 90. Vamos a abarcar también Super Nintendo, Nintendo 64. Algo de GameCube. Sega Genesis. Entonces pues quiero que entremos todos a ese boot, a ese viaje. Y que ustedes también estén como muy pendientes de todos los videojuegos que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo como novedades de cada uno de ellos. ¿Cuál es la recomendación precisa? Porque pues entiendo que como son tantos, es importante poder abarcar los principales. Pero también abarcar aquellos títulos raros. No sé si ustedes sabían que por ejemplo también hay juego de Volver al Futuro. Hay juego de Karate Kid. Hay unos juegos rarísimos. Como Star Wars. Que también es uno de los juegos que alguna vez estuve por allí probando. De hecho en Super Nintendo. Y algunas novedades también que tal vez no se han visto. Bueno, novedades en su época. Ahorita pues es novedad. Porque todo lo antiguo está como muy de moda, muy reciente. Entonces pues me parece súper súper bacano poder hablar de ellos. Bueno, también vamos a estar viendo otras novedades dentro de lo que tiene que ver con PlayStation 4. Pues digamos que es muy importante poder abarcar, como les digo, desde lo antiguo hasta lo más nuevo. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito de consolas de nueva generación. Espero que les haya gustado un poquito ese panorama. No abarqué o no me metí demasiado a fondo. También vamos a tener unos videos en donde ya vamos a estar hablando de PlayStation 5. Vamos a estar hablando del Xbox Series X, Series S. Y pues también de la PlayStation 5 digital. Porque pues van a estar estas novedades de todo lo que es PlayStation, Xbox. Pero quiero adelantarles también que vamos a estar haciendo esta serie de videos en donde vamos a abarcar o hablar. No solamente hablar, vamos a estar también... Voy a tratar de traerles gameplay. Vamos a estar jugando algunos juegos retro, algunos juegos de la PlayStation 4. También tengo por ahí novedades. Quiero hablarles de Genshin Impact. Quiero hablarles de Tony Hawk for Skater. Tenemos juegos recientes también como Mortal Kombat. Que bueno, ya había salido hace un tiempito. Pero que pues me parece novedoso con los nuevos personajes que están saliendo en este momento. Entonces pues poder abarcar todo eso y podérselos traer en un video me parecería excelente. Entonces bueno, nada. Comentarles que pues vamos a estar viendo, como les digo, novedades. Voy a estar mezclando un poquito tecnología. Voy a estar mezclando un poquito también todo el tema retro. Todo el tema PlayStation, Xbox. Si ustedes tienen alguna recomendación, háganmela saber. Por ahí ya me estaban diciendo también que querían ver algo un poquito de las comparativas de cámaras de la GoPro. Entonces pues voy a estar haciendo también un video en donde esté hablando de las GoPro. Me parece bacanísimo también por ahí estuve viendo una cámara que no es tan conocida. Que es la Xiaomi G. Que es una cámara que le hace competencia directamente a la GoPro. Y pues podemos hablar también de ella. Entonces hablar un poquito también de hacer todo este tema de YouTube. Cómo hacer un poquito... Bueno, el tema de iluminación ya lo estuvimos viendo. Pero como les digo, en otros capítulos voy a abarcar un poquito más el tema de cómo poder iluminar. Cómo poder hacer algunas cositas por allí como diferentes. Y que pues ustedes digan, ok, me gusta. Vamos a abarcarlo. Y nos vamos a ir como con todo ese tema pues para que lo tengamos presente. Entonces, adelantarles un poquito en próximos episodios vamos a estar tal vez viendo un poquito más del tema retro. Vamos a estar viendo un poquito de PlayStation. No solamente PlayStation, como les digo. Sino que también estén enfocadas pues también en todo el tema retro. Todo el tema pues que tiene que ver con videojuegos. Tecnología también. Pero pues digamos que es un poco más como para entender esta dinámica que estamos haciendo. Entonces pues es un poco como entender eso y que nos sintamos muy cómodos con todo eso que vamos a estar viendo y con todas las novedades que vamos a tener. Hoy no iba a grabar video o pues no tenía como tal pensado traerles video. Pero pues me pareció como muy interesante poder hacer esta dinámica aquí. Bueno nada, sin más, espero que me puedan dar recomendaciones, que me puedan decir qué quieren ver, qué les parecería mejor dentro de todos los videos que estamos haciendo. Qué sería eso que ustedes quieren ver, qué no les gusta, qué les gusta. No olviden dejarme todo eso en los comentarios. Para mí es súper importante conocer toda su opinión, conocer qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren y pues podérselos traer inmediatamente. Entonces pues es básicamente eso, ¿no? Sobre todo también conocer pues muchas de las novedades. Siento que hay muchas cosas por abarcar y pues hay algunas otras novedades en donde tal vez nos sentimos un poco perdidos. Porque no sabemos de qué vamos a estar hablando, pero por eso les digo, quiero que me dejen en los comentarios. Díganme, mira, queremos ver todo el tema de juegos, tecnología. Queremos que nos hables de todo el tema actual, generación nueva de consolas. Igualmente pues ya tengo digamos como un contenido pues que voy a estarles trayendo, que voy a estar mostrando. Pero como les digo, es muy importante que ustedes también me puedan decir, ok, nos gusta esto, lo otro. Y yo voy a tener en cuenta todas, todas, todas las novedades. Tal vez no voy a estar haciendo demasiados reviews de algunas cosas, pero si es algo de lo que podemos hablar. Así pues tal vez no lo tenga físicamente, pero pues es algo que les voy a estar trayendo y que voy a estar haciendo. Y pues voy a estar muy pendiente también de compartírselos, ¿no? Me parece súper chévere hacer una serie, como les digo, de toda la parte retro. Hacer una parte también de todo lo que tiene que ver con videojuegos nuevos. Y pues con los gadgets, más o menos como les decía, voy a estar también hablándoles del... De los audífonos Tross GTX. Que de hecho por aquí tenía yo... Espérenme. La caja de este. Estos son los audífonos, ahí creo que los pueden ver. Tross GTX. Vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar haciéndoles toda su review. Y pues hablando a cabalidad de todo lo que tienen para traer. Y que pues son muy bacanos, son muy chéveres para todo el tema PlayStation. Entonces ya tendremos un video de eso. Como les digo, hoy la idea era un poco hablar más de las novedades que vamos a estar viendo. En cuanto a lo que tiene que ver con gaming, con retro, algo de tecnología, algo de las cámaras. Y pues todo el contenido que vamos a estar hablando y abordando y abarcando en el canal. Como les digo nuevamente, déjenme las recomendaciones. Porfa, me parece súper chévere que podamos entendernos con el tema de gaming, tecnología. Si hay algo que de pronto no estoy abarcando también. Y ustedes dicen, no, es que quiero ver, no sé, algo raro. De pronto alguna tecnología que no se ha visto por ahí en el canal. Pues también háganmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse a este canal. Ayudan muchísimo a este contenido para que pues siempre podamos estar trayéndoles algo actual. Y así mismo podamos también estar generándoles nuevo contenido. Y podamos estar cada vez más haciendo nuevos videos. Espero poder traerles videos, no sé, todos los días. Me parece súper chévere. Si no los podemos traer todos los días, como les decía al principio, por lo menos unos tres videos a la semana. Pero lo importante es que ustedes puedan llevarse todo este contenido. Y que podamos hablar de muchísimas, muchísimas cosas aquí en el canal sin edición. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por ver este canal. Recuerden que pueden activar aquí abajo la campanita para que siempre les notifique cuando haya un video nuevo. No olviden suscribirse, por favor, es muy importante para mí, para seguir creciendo esta comunidad. Denle like, muchos, muchos likes, para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Y esta comunidad pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Espero que tengan una excelente semana. Cuando estén viendo este video, entonces, pues bueno, nada. Cuídense, nos estamos hablando. Y esto se llama sin edición. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bye.